Bienvenidos a los deportes este lunes. Sonsonate visitó al Pasaquina en el arranque de la segunda jornada de la Liga Mayor. El remate de Polo que se iba desviado y se la perdía en el primer tiempo. Vámonos a la parte de complemento donde llegarían los goles en el partido. Porque al minuto 81 Kevin Calderón ponía el primero del partido a favor del Pasaquina. Desde la distancia llegaba el remate, el portero daba rebote y Jason Quiñones marcaría el que sería el 2 a 0 a favor de Pasaquina. Llegaba la oportunidad, el remate que iba al fondo de Armando Polo al 87. 2 a 1 final fue victoria de Pasaquina. El Jocoro recibió la visita del Audaz. El primero del partido lo marcaría el 38 Einer Caicedo. La manda al fondo de las redes para poner el 1 por 0 a favor del Audaz. Desde la distancia el remate que se iba desviado de la portería. Otra oportunidad y esta sí terminaba en gol. La de José Ramos al 58. Era el 2 a 0. Ganaban los fantasmas Coyotes. Pero descontaría Edgar Cruz al 64. Para marcar el que sería el definitivo 2 a 1 en la victoria del Audaz. Chalatenango recibió la visita del Club Deportivo Fase en el sombrero. Remate desde la distancia del conjunto morado y la pelota que pasaba cerca. Otra para Chalatenango que se veía más cerca de la portería. Pero no podía anotar ante Nicolás Pacheco. Después aquí el portero daba rebote y se terminaba salvando. Otra para el Chalatenango. Recorte dentro del área. El centro de la pelota que iba a ser rechazada por la defensa. Volvería a llegar Chalatenango. Fue una pesadilla por la banda. Llegaba este remate y cerca de marcar el Chalate. La pelota quedaba rebotando el remate desde la distancia. El portero daba rebote. Y ese lo aprovecha muy bien al 85 Christian Hill. Que debutó en primera división. Y lo hizo anotando gol para darle la victoria a los norteños. En el estadio Jorge Suárez Landa Verde. Isidro Metapán recibía la visita del campeón Santa Tecla. En el tiro de esquina llegaba el cabezazo de Alexander Mendoza. A los seis terminaba marcando el 1 por 0. Y de esta forma estaba ganando el campeón. No llegaba Pleites a esa pelota. Después llegaría este centro de Fagundes. A segundo poste. Cabezazo la pelota iba al poste. El remate de Julio Cerritos al 41. El árbitro decía que había gol y en el 1 por 1 se emparejaban las acciones. Seguía llegando Isidro Metapán. Y ahora marcaba Riccardiño Ferreira. Que se lo fue a gritar con todo al cuerpo técnico tecleño. Así lo veía Cristian Díaz. No reaccionaba ante la celebración del brasileño. Después llegaba este cabezazo el tercero del partido. Nicolás Muñoz al 74. Para sellar la victoria de Isidro Metapán sobre Santa Tecla. Gran ambiente en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután. Para el derbi oriental entre Firpo y Águila. El conjunto emplumado buscaba el primero del partido. Recorte adiós al defensor. El centro iba a ser bien aprovechado por Ricardo Guevara. Que a los 13 minutos terminaba marcando el primero a favor del cuadro emplumado. Firpo llegaba con este remate de Popo. Pero la pelota se iba a ir al tiro de esquina. Desviada por Benji Villarobos. Otra oportunidad para Águila. Remate desde la distancia. El portero que terminaba dando rebote Mario González. Pero llegaba el complemento defensivo. Águila se veía cerca del segundo. Pero gran reacción nuevamente de Mario González. Firpo buscaba el descuento. Tendría este el remate. Que se iba sobre la portería. Y se le terminaba perdiendo el cuadro Pampero. Otra oportunidad. Aquí reclamaban la mano. Y el árbitro iba a dejar con 10 a Club Deportivo Águila. Se complicaba el cuadro emplumado. Pero terminó ganando por la mínima. Alianza recibió la visita de Municipal Imeño en el Cuscatlán. El primero del partido de penal. Vladimir Díaz sobre el minuto 18. Adelantaba el cuadro Paquidermo. El segundo del partido llegaría en esta jugada. También Vladimir Díaz, el colombiano. Doblete para él. Y el segundo para Alianza. El tercero del partido también sería obra de Vladimir Díaz al 61. Triplete para el delantero de Alianza. Y su equipo ganaba con tranquilidad. El último del encuentro Narciso Orellana al 84. Alianza es nuevo líder. Y terminó goleando al Imeño. En la Liga de las Estrellas, el Real Madrid recibía la visita del Sevilla. Que se perdía esta oportunidad clarísima. Atención porque desde la distancia, golazo de Casemiro para marcar el 1 por 0 al 78. El brasileño la ponía muy cerca del ángulo y así ganaba el cuadro Merengue. Después Luka Modric terminaba robando este balón y al 92. Debes pondría el definitivo 2 a 0. El Barcelona continúa siendo líder. Llegó a 46 puntos porque recibía la visita de Leganesi. Dembélé marcaría el primero del partido al 32. Después llegaría el empate por intermedio de Martín sobre el 57. Llegaba el segundo del partido para el Barça al 71 Luis Suárez. Y para sentenciar la cuenta al 92 Lionel Messi con el 3 a 1 para el Barça. Llegó a 46 puntos porque recibía la visita de Leganesi.